Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la Rusia postnuclear, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Metro Exodus. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer, un gusto, ¿no?, el compartir con vosotros la historia, el viaje, la aventura de Artyom, el protagonista de esta historia. Antes de iniciar el capítulo de hoy, el vídeo de hoy, pediros que por favor, si disfrutáis del contenido, si pasáis un buen rato, pues no dudéis en dejar un like, no os cuesta nada y ayudáis un montón. Rodeados completamente de bestias mutadas debido a la radiación, comenzamos el capítulo de hoy. Nos encontramos en la zona de trenes, en las vías realmente, muy cerquita de la zona de cocheras, donde conseguimos ese vagón que nos va a permitir llevar a más gente, llevar a más civiles, una vez lo acoplemos a la aurora. Ahora, vamos a echar un vistacillo al mapa, como veis tenemos la marca ahí delante, tenemos delante la máquina y tenemos un marcador, que es lo que vamos a hacer ahora, para conseguir el osito de la niña, no vamos a dejar que la niña se vaya sin osito. Me niego completamente, me niego completamente. Vale, vamos a... bien, parece que la bestia voladora se ha ido, tiene un nido ahí, entonces por eso tenemos esos problemas. Hay que ir cambiando las agujas, en muchos casos, hay que bajarse, cambiar las agujas para seguir el destino, porque directamente, si sigues, normalmente sueles llegar a una vía muerta, entonces no... O sea que vamos a ir a dar un poco más adelante. Vamos a darle cañita aquí, que chula esta parte. Y ayer, recordáis que, bueno, ayer no despedí el vídeo, normalmente cuando ocurre eso es porque hay alguna causa de fuerza mayor o directamente el viejo... el vídeo es muy largo y lo divido. Ayer fue porque, bueno, ayer pasó de todo, absolutamente de todo, hubo parones en el juego, hubo bugs, hubo parones por mi parte, porque, bueno, tenía que... y justamente me volvió a aparecer, bueno, me volvió a aparecer, vino... vino un... un amigo a casa y bueno, entonces nada, decidí dejarlo, dije nada, hoy no es el día, vamos a dejarlo, mañana nos seguimos con más gracia. Vale, con cuidadito, tampoco tengo mucha gana de andar por aquí... Vale, por aquí hay agua, un montón de agua. Sí, puedo subir por aquí. Creo que por aquí vamos a poder ir sin problema. Buenísimo, artión. Uf, cómo está el patio, eh. Sí, voy a tener que ir por allí. Vale, me van a ver y voy a tener un montón de problemas. A no ser... Mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahí hay como un par de vigías. Hay uno de vigía allí. Obviamente. Está muy lejos. No detecta el daño, está muy... Ahora. Estamos muy lejos. Este arma, además, ya sabéis que depende muchísimo. ¿Os ha visto alguna? Depende un montón de... De la presión que tengas. Esta parte. Vale, parece que aquí hay alguna cosita interesante. Ah, hombre, aquí ahora mismo vamos a quitarnos esto. Y vamos a dejar la luz, porque tampoco lo necesitamos. Vale, acabamos de encontrar algo. Esto es importante. Esto es una... Un extra que podemos poner. No sé exactamente a qué se refiere. Vale, va a haber tema aquí. Escopeta. Claro que sí. Cogemos. Aquí tenemos una cosita. Nota nueva. 5 de julio. Parece que Roman, a pesar de que hablara mal de nuestro santo padre Silantius... Dios le castigó por ello. Tenía razón una cosa. No solo tenemos que luchar contra los demonios de la electricidad. Sino que tenemos que deshacernos de todos los restos de tecnología abominable que los atraen. ¿Cómo los encontramos? Parece que no solo podremos con un detector de metales. Tendré que usar tecnología de nuevo, aunque deje de adorarla hace mucho tiempo. Señor, perdóname este pecado. 25 de agosto. Este lugar servirá. Aunque sea castigado por el pecado de la adoración a la tecnología... Al menos los inocentes se librarán de un castigo divino. Tengo todos los materiales y conocimientos necesarios. Y comenzaré mi labor con una oración. El detector funciona. Con la ayuda de Dios y rezando constantemente he podido deshacerme de todos los vestigios de herejía tecnológica de una buena parte de la tierra santa de nuestro claustro. Resultó ser un montón importante de chatar. Nuestro herrero le encantaría que llegase a sus manos, pero no podemos usar cosas que hayamos obtenido entre medios herejes. Así que he tenido que tirarlo al río. Así habló el Señor a través de la boca de Silantius, su santo sabio. No habrá perdón para los que usen la tecnología maldita, independientemente de cuál sea su fin. Yo no conocía esas palabras, así que he sido castigado por mi demente vanidad. Los mutantes malditos me han asaltado. No consigo detener el sangrado y siento más frío cada minuto que pasa. Tú que lees estos gravatos, no repitas mis errores ni intentes luchar contra el mal con más mal. Toma la basura satánica que he recogido aquí y el fruto de mi imprudente labor y llévalo a la casa del pez. El pez protegerá nuestro santuario frente al estigma de la tecnología y la electricidad. Amén. Vale, pensé que había marcado algo, pero no. De momento está todo bien limpito de marcas. Vale, de momento aquí no creo que haya mucho más. O sea que como no hay mucho más... Tú tienes algo, amigo. Tú no tienes pinta de tener mucho tema. Atrás. ¿Vienes o qué? Fantástico. Vale, veamos. Tenemos que llegar a esa zona superior. ¿Cómo llegamos a esa zona superior? Ese es mi gran duda. Alguna cosita aquí interesante. No hay nada. Tengo miedo. Es que cada vez que tengo que moverme por aquí me da miedo de buguearme, tío. Os lo prometo, ¿eh? Me da auténtico pánico. Vale, de momento no parece que haya mucho más tema. Vale, tenemos acceso a esta zona que nos va a permitir subir. Vale, hay bastante hongo. Ya sabéis que los hongos nos vienen bien porque nos dan maravillosos productos químicos. Vale, la cosa ya está un poco más tranquila. ¿Por qué? Porque ya no hay música de batalla. Entonces eso quiere decir que las cosas van guay. Van bien, amigos. Y Richard es feliz. Richard es muy feliz por ello. ¿Hola? Vale, hay un cuerpo ahí. Y yo siempre trato de echar un vistazo a todo, ¿eh? Este, mira, sí, sí. También tiene cositas. ¿Qué tienes? Amigo para mí. Venga, hay cuatro piezas. Fantástico. A ver, esta zona es la que está al otro lado de la valla, supongo. No, es el otro acceso. Vale, directamente. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque ahí abajo vi algún hongo. Por ahí, bueno. ¿No veis? Y tampoco cuesta nada acercarse en un segundo y cogerlo. Uy, Artyom, qué mal pinta esto, compi. Uy, Artyom, qué mal pinta esto. Hombre, andar moviéndose por aquí no da muy buen rollito, la verdad. Vale, creo que podemos quitarnos esto. Chao. Uy, 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 uy. Uy, Artyom. Uy, Artyom. No iremos abajo, ¿verdad? What the fuck? Se va a dar la vuelta. Obviamente. Se va. No te enfades. Menudo tiraco que te comiste. No te enfades, hombre. No te enfades. ¿Tienes algo de munición? Sí. Munición, bueno. Lo que sea. ¿Tienes algo para mí? Me da igual. Lo que sea. Lo que sea. Oye, y este en el nido no tendrá nada, ¿no? No. Estabas ahí merendando y te corté el rollo, compi. Lo lamento muchísimo, de verdad. Bueno, qué demonio. No lo lamento nada. Nada en absoluto. ¿Por qué? Porque eres una criatura del mal. Hombre, mira. Gracias. Prismáticos, que seguro será, pues, por si no... Esta cantidad de munición. Las balacas, eh. Vale, no tiene pinta de que haya mucho más. Bueno, creo que aquí hay algo. Sí. Bien. Echemos un vistazo. A ver. ¿Podemos crear alguna cosita? Sí, eso. ¿Por qué no? Vale. Vamos bien. No necesitamos nada. Bueno, nos vamos a bajar. Hacia allí. Vale, tenemos el... Tenemos el osito de la niña. Por supuesto, no iba a permitir que la niña... No iba a permitir que la niña se fuera sin su osito. Faltaría más. ¿Por quién me tomáis, amigos? ¿Por quién me tomáis? Ya tenéis que conocerme. No voy a permitir que esa pequeñuela... Vale, mejor bajar por aquí. Si fuera sin su osito. Vamos, me muero antes. Conejos mutantes. Estarán buenos los conejos mutantes. Mira, aquí hay alguna cosita. Ah, es un punto. Vale, fantástico. Hombre, ¿qué es esto? Vale, tenemos cositas nuevas. Abre aquí. Coge todo lo que haya. Bien. Hombre, no estaría mal el... Echar un vistacillo, limpiar un poco nuestras armas también. Bien. Bien. Vamos a limpiar. Vale. Aquí que tenemos. Tiene más estabilidad, pero perderemos daño y precisión. Nada, me quedo como estoy. Mira por cuatro. No me mola nada la mira por cuatro, tío. Limpio, limpio, limpio. Vamos a limpiar la escopeta. Vale, y conseguimos algo que es... Detector de metales. Detector de metales. Antes se utilizaba minería para localizar depósitos de minerales. El dispositivo se configuró para que respondieran de pequeños este tipo de cantidades de metal e ignorar a los grandes objetos metálicos. Ayuda a encontrar recursos de fabricación. Ah, qué chulo. Vamos a probarlo. Vamos a instalarlo. Qué chulo, tío. Está muy guay. Mola un montón. Vale, ¿y qué tal si descansamos un pelín? Descansamos un poco y no hay ninguna cinta ni nada. Qué raro se me hace que no haya... Ninguna cinta de nuestro colega. Lo primero, hidrátate. Arción, bebe, hijo mío. Date un sordito ahí. Yo para mí que ahí no hay agua. Ahí hay vodka, seguro. Y encima vodka negro. No hay ni vodka. Bueno. Venga, duerme, duerme. Sueñito. Vale. Qué bien se ve el juego, eh. Se ve muy bien, tío, sin duda. Se ve muy guay. Muy, 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 muy bien. Obviamente este juego con 60 frames sería... Chuli piruli. Uf. Y esos tiracos por ahí. Vale, pues va a haber movimiento para llegar a... Y qué tal si nos movemos un poco rápido. No se enteran mucho de la fiesta, tío. Vale. Ya está. Seguimos. Vale, eso creo que vamos a poder echarlo abajo. Es un... Rollito de madera. Por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Abajo. Abajo. Atrás, Artyom. Artyom. Prepara el culito, hijo de puta. Ja, 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 ja. Muy fan. Prepara el culito, hijo de puta. Qué grande. Está muy lejos, tío. Mucha distancia. Estaban disparando hacia allí, ¿eh? Sabo, karma, ¿no? Hay otro ahí arriba, ¿eh? No tengo tiro, tío. Ahora. Necesito acercarme un poco, tío. No tiene muy claro dónde estoy ahora, me parece. Eso quiero entender, ¿eh? Mirad. Sí, bueno, ellos dicen que está ahí abajo, mirad. Buah. Un nuevo tiraco que se comió en la boca aquí el colega, chaval. ¡Solgamos de este pecado mientras podamos! Eso, id, id. Aquí creo que no nos van a... Están arriba. Tiene que haber alguno por abajo, seguro todavía. Pero si subimos por aquí, ¿eh? Seguramente que los vamos a pillar aquí en plan... Molón. Arriba tiene pinta de que hay mucho tema todavía, ¿eh? Si nos movemos de pie, ya sabéis que nos detectan en nada. Pegamos arriba un vistazo. Vamos a pegar arriba un vistazo. En el lado derecho... Están aquí arriba, tío. Pero espero no comerme muchos aquí arriba. Vale, veo... Vale, empecemos desde aquí, pero con cuidado. Vale, veo un... Sí, veo dos allí. Veo tres... ¿Dos? ¿Me podemos ir un poco ya a lo bestia, no? No, no, no. Bufa, el tiraco que se come en la espalda, hermano Está subiendo uno Está herido Me están intentando rodear, eh Está intentando hacérmela por detrás Creo que esta zona está Os oigo por debajo moverse Un montón Si están debajo de mí Lo que pasa es que no tienen... Vale, esto Es para abrir la puerta de abajo Para poder continuar No me permites ir hacia aquí, ¿eh? Hombre, es quejo, ¿eh? Necesito coger esto ¿Qué quieres que me dé un mal? No me matan los malosos Y me mata la ansiedad Vale, ahí hay uno, ¿eh? ¿No? Había que había uno aquí a la derecha, tío No pueden quedar muchos, tío No pueden quedar muchos No, no pueden quedar muchos Este asentamiento es tocho, ¿eh? Mejor, mucho mejor No veo nada por esta zona Estaban como moviéndose Vale, los veo Ellos no ven nada No ven un pimiento El problema, tío Es que... Te veo, hermano Cuando estás ahí a la derecha, izquierda Creo que estás ahí metido, tío Joder, cómo molan estas secciones, tío Por favor Molan un maldito cacho, tío Ni te enteraste Hello there Está muy, muy cerca Pillada, nenes Pillada Tocha Salgamos de este fregado Mientras podamos La peña ya quiere recular Vale, se rinde Oye, tú, a ver No me disparas ¿Qué? No, merg, no Bofetón y ya está Bofetón Recoge eso Mira aquí Vale, y ahora ya si queréis Podemos mirar tranquilamente Podemos mirar ya tranquilamente Lo que hay por aquí ¿Qué os parece? Porque esta peña ya me parece que... Poquito Qué chulo está, tío Cómo mola el juego, chaval Mola, mola un montón, tío Pero un montón, en serio Mola un montón A mí me flipa muchísimo, tío Me parece... Chulísimo, tío Va, buf Va mucho conmigo, tío Este rollito Y además yo creo que... Cuanto más juegas Más te das cuenta de lo... De que... Le sienta muy guay esta parte Así, ¿sabéis? Es como un rollo stalker, tío Mola El rollito... Como no es mundo abierto Mundo abierto del todo Es así un poco... Mola un montón Vale, pues nada Vamos a... Aquí creo ya que poquita cosa, la verdad Vale, vamos a coger el vagón Por aquí algo No creo que haya mucho No, no tiene pinta de que haya mucho por aquí Vale, vamos a coger el vagón Como decíamos Vamos a apagar la luz Arriba Vale, vamos a enganchar Hacia allí Despacito 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 Vale Y ahora sí que sí Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que cambiar las vías Vamos hacia la izquierda O vamos de frente A ver si pillamos un poco de marcha ¿Y has marchado o qué? Vamos, compi Sí Vamos estupendamente Vamos Maravilloso Nada, simplemente continuar Con cuidado un poco el tema de las vías Y por fin Llevamos la máquina Y luego llevamos el vagón De pasajeros Que nos va a permitir No, por si tener más comodidad Poder llevar más gente La niña El mecánico Dormir Es que al final Esto es todo ganancia Es todo ganancia Es todo bien, amigos Es todo bien Vale, un segundo Podemos Con curiosidad A ver ¿Nos permite girar ahora? No, ahora ya no nos permite girar Solamente nos permite salir de De adelante Vale Mutantes Pasa, pasa, majo Sí, sí Eso, eso Pasa, pasa Creo que lo atropellamos, tío Sí, mira Ahí nos marca Puede que sea una zona Que hayamos visto O algo así Vea Que cada vez Estamos más cerquita De la aurora Ahí está Voy para allá Voy, voy, voy Qué chulo Qué rayito más guay El El río De lo de la aurora El tren Tal Que nos permite Pues movernos ¿Sabes? Cómo está hecho Los niveles En plan En como Zonas medio abiertas ¿Sabéis? No es un mundo abierto Tal cual Pero sí que tienes Zonas muy importantes Para 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 investigar Aquí estamos Abajo Ahí te va Sí, sí, voy Toco a Miller Que Miller Tonterías las justas ¿Sabéis? Tonterías las justas Vale Conseguimos algo ¿Qué acabamos de conseguir? Cargador horizontal Perdimos un poco De estabilidad Pero ganamos en cargador 18 27 Vuelo hasta cero Hombre Es que Uff Creo que es bastante sencillo Vamos a crear Un poco más De filtros Vamos bien De munición Así vamos estupendo Amigos No, no voy a Detector de metales No voy a limpiar nada No renta ahora mismo El limpiar O sea que Vamos a Hablar con Miller Has vuelto Lo has hecho muy bien Gracias A ti Bueno Este es el plan Tu grupo captura El remolcador Luego Tú Duke Y Crest Lo lleváis al puente Mientras Crest Distrae a los guardias Tú y Duke Os coláis en la sala de control Que está arriba Y bajáis el puente A tu señal Derribamos el portón Os recogemos Y Y recemos a Dios Para que salga bien Me parece un buen plan Brindo por él No puedo darles apoyo directo Ni a ti Ni a Duke Los datos que tenemos Dicen que la fuerza principal Enemiga Vigila el portón Una cosa más Artyom Cuida de Duke Vale Es un gran explorador Pero Le gusta correr Riesgos innecesarios Claro Es joven Pero Si sigue así Quien sabe Que pasará Así que da ejemplo Y actúa Con delicadeza Y sigilo Tú eres un modelo Para él Y como tal Debes recordarle Que sois De las fuerzas especiales No tanquistas Si nos está diciendo Buena suerte Artyom Que Que Tratemos de actuar De forma relativamente Tranquila y sigilosa De acuerdo Hombre Por supuesto Vamos a intentarlo Por supuesto Pero si Oye La situación Se pone un poco peliaguda Y hay que darle al temita Pues se da Hola Hola ¿Qué tal hermano? Se ve que me preocupaba Por nada Claro Hombre Cosas de la edad Supongo Que voz arrondir Este tío ¿Listo para un último esfuerzo? Claro Buena suerte Y gracias otra vez Estábamos preocupados Vale Pues ahora Tenemos que ir hacia ahí Vale Tenemos que dirigirnos hacia ahí Pues nada Vamos hacia allá Llevamos de todo Vamos a Metarle un poco de cañita aquí Vale Pues en principio Tenemos que dirigirnos hacia allí Ya sabéis Pues allí vamos Vamos hacia allí La idea sería Pasar hacia allí Pero necesito una barca Que no tengo Como siempre Necesito encontrar una barca Para pasar a la otra zona Tío Con cuidado Tratando de Aquí hay una zona de barca Pero obviamente No la hay Madre mía El pesar este Es igual que una Maldita ballena Es enorme el condenado Ah Vuelve a ver Vuelve a ver Sí Han respameado Enemigos En esa zona Recordáis que en esa zona Había Había enemigos Y vuelven a aparecer Enemigos Sí Nada tío Yo sigo buscando Voy a ir por aquí Yo sigo Yo sigo lo mío Sigo buscando una barca El rastro como que me da un poco igual Madre mía tío Todas las barcas que había aquí Las llevé al otro lado En serio Really Todas y cada una De las barcas que había Me han visto Muévete Pasa de ellos Pasa de ellos Arción Qué boca tenéis macho Esa boca hermano Ahí hay una barquita Eso sí Cuidadito Porque hay aquí Una radiación Que te cagas Muévete Arción Arción hermano Arción Atrás 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 Es montarte en una barca Y empiezan Todos los bichos del universo Todos los malditos bichos del universo A escupirte de todo Son muy pesados Muy pesados Ve al puerto Sí Vale, 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 vale Bajaos Bueno, pues oye Bajad Bajad una colega Pero tío Y este spameo Tan salvaje De bichos Aquí ahora Muévete Muévete Porque nos revientan Aquí entre todos Empiezan a aparecer bichos Y empiezan a disparar A escupirte Pero como si no hubiera mañana Tío Mira, ya tenemos La máscara ya para tirar Y además ya Nos están poniendo Las pilas aquí Como Oh my god A ver tío Entiendo que haya Entiendo que haya Que poner enemigos aquí tío Pero en serio Hay que poner 80.000 Enemigos Disparando tal a vez Sin sentido ninguno En serio Tío Cantidad Tío Que cantidad De bichos Es imposible Pasar por aquí Muévete Es que nos revientan aquí Es increíble tío La cantidad de 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 bichos Que aparecen Sin sentido ninguno Es que además No tiene sentido Que te aparezcan 80.000 bichos No sé ni a dónde voy tío Vale voy bien Venga va Sigue, sigue, sigue Porque nos van a matar Nos van a matar Tú sigue, sigue, sigue No pares No pares por favor No pares No pares Ni se te ocurra parar ¿Cómo se les va ¿Cómo se les va la flapa tío? A los bichos estos macho Empiezan a aparecer como Siete bichos alrededor Empiezan a escupirte todos a la vez Se les va la olla Y es que lo sé Porque ya llevo Unas cuantas orillas Por aquí Y es que es así tío Se les va la maldita flapa Mira, mira, mira No, no No, no, no Cúrate Porque todavía Nos va a reventar Pues nada Te gastas Cuatro curas En cero coma En cruzar Diez metros De Diez metros De río tío Vale Bien Sigamos por aquí Cruzar el río Se convierte en un auténtico Esperpento Vale Vale Ahí la veo Sí Mola mucho Cómo te Cómo te Te apunta con el Láser tío Mira Tiene luz Luz química por aquí Para que subas Arriba Que abajo Ojito Qué tal Ana Guapa Ana nos ama Ana nos ama tío Me tenías preocupada El rato que has estado En esa terminal Jermak dice que has traído El coche cama Eres simplemente el mejor Lo siento Hablo mucho Pero es que te he extrañado Vale, vale Vuelta al trabajo Cómo nos ama Ana Y nosotros a ella Cuidado Cuidado que nosotros también Nosotros la amamos Un montón Así que tienen más guardias De lo que esperábamos Desde de los dos Pero crees Que estas caravanas Las duele Y en su camino Que si lo caminamos Demás se retiran No me deja pasar A mí en primer Sam se ocupa Del flanco derecho Responde Sam Estoy en posición Veo a guardia Dio que está A la izquierda Del hangar Adelante Dio que en posición Listo para acabar Con el guardia Idiota está En la grúa Del extremo Listo para el combate Tengo aquí A todos los del muelle Crest ha explorado El cótano Aquí solo hay dos Están liados Reparando algo Así que parece El mejor lugar Para una entrada discreta Vale Ahí está abajo Muy bien Arteo Tú estás al mando Vienes No deberíamos Esperar a la noche Puede que sea Más fácil En todo Tras algunos Cuartes Se tienen dormido Eso estaría agua Mientras tanto Podrías descansar Aquí En la cabina ¿Aquí? O sea que nos permite Descansar Sí Ahí creo que hay una zona Donde podría Descansar Justamente ahí En la cabina ¿No sería mejor Esperar a que anochezca? Sí Aquí podemos descansar Eso está guay Mola Cogemos aquí esto ¿Alguna cosita interesante Por aquí? Seguramente habrá algún Recurso Aquí Bien Ocho de químico Una vieja mochila Vamos a dormir un poco Vamos a dormir Hasta La noche Che Eso nos permitirá Como dice Ana Entrar de forma Un poco más sigilosa Y sin tanto problema Qué chula Está esta parte Tío Mira ¿Veis como hay varios Desperdigados Por la zona Qué chula Está esta parte Tío Mola muy Ahí está Ana ¿Qué? ¿Has descansado? Bien Es Laura De acuerdo Bueno, intenta subir A ese remolcador Nosotros te cubrimos Vale Vamos a Cuando tengamos El remolcador Sam, idiota Y yo Volveremos a Laura Mientras Acción Duke y Trest Llevan el bote Hasta el puente Buena suerte De acuerdo De momento ya sabéis Lo que toca Madre mía Llevo el arma Completamente En la auténtica En el auténtico Asco Es un auténtico Barrizal Pues gente Vamos a dejar el capítulo De hoy De este maravilloso Metro Exodus Dejaremos El ataque ¿No? Tratando de ser sigilosos Por supuesto A esta zona Zona acuática Zona donde vemos Pues diferentes remolcadores Diferentes barcos Donde están llenos de enemigos Como digo Trataremos de hacer Los sigilos Si vemos que hay algún problema Un poco de acción Pero lo haremos En el próximo capítulo De este maravilloso Metro Exodus Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Un verdadero placer Disfrutar de vuestra compañía Y si os ha gustado Por favor no dudéis En dejar un buen like Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó En comentaros Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En la Rusia Postnuclear Un saludo para todos Paz Cuidaos Y nos vemos en el próximo capítulo